Y a los dos días me dice el señor Juan Sepúlveda, oiga, a ver, ve aquí enfrente y me traes unas conchitas con salsa verde, poquita crema y le pones un poquito de la roja arriba. ¿Qué dijiste? No hay problema. Fui y venía, ah, entonces dice el otro, a mí también, a mí también, a mí también. Yo traía como diez conchitas, diez conchitas. Y dice, y cuando subas, porque él estaba en el quinto piso, cuando subas, llegas al cuarto piso y te traes unos cassettes que están en el escritorio tal. Los cassettes no son como los de ahora, que son tarjetas. Antes eran de una pulgada y de tres cuartos. ¿Recuerdas, Rubén? Y entonces, pues, eran como de este tamaño y agarro los cassettes y arriba pongo las conchitas y yo voy con todas las conchitas así. Y en eso, pues, llego al elevador y digo, ahora sí, ¿cómo lo voy a picar aquí? Y entonces en eso va pasando un señor. Y yo, ey, 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 pícale, por favor, ahí al cinco. Porfí, porfí, y dice, ¿al cinco? Sí, porfa, porfa, le pica. ¿A quién le llevas todo eso? Te ayudo. Y yo, ay, porfa, ayúdame. Agárrala. Yo te ayudo con las conchitas. Y agarra como cuatro paquetitos, porque yo la verdad traía como unos seis, siete. Y agarra cuatro, los trece. Y entonces me dice, ¿a quién se los llevas? Y yo, ay, al señor Juan Sepúlveda y a los de ahí, no sé cómo se llaman. ¿Y tú, cómo te llamas? Y yo, Cecilia. ¿Y qué estás haciendo aquí? Mi servicio social. ¿Tú? Alberto. ¿Y qué haces? Pues aquí, hombre. Una costilla por aquí, otra por ahí. Y yo, y yo, pícale, pícale, ya, 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 ábrele, ábrele, ábrele. Y pongo la pierna para que no se cierre la puerta. Y digo, ya, 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 salte, salte, salte. Ahí está enfrente la puerta, ábrele, ábrele. Y sí sabes que aquí no se come. En los, no sé, aquí adentro no se come. Ahí está la cocina, están lugares, pero acá donde está el aparatejo y los escritorios y eso, no se come. Y yo, yo entrando me dijeron, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Mi servicio social. ¿Y qué estudias? Comunicación. ¿En dónde? En la huerta. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y dónde estudiaste la prepa? No, pues aquí. Y ahí. Ah, bien. Todo eso, en el elevador, ya, ábrele, pum, entra. Y yo, ay, Alberto, pásale, pásale, pásale. Y entonces ya llega. Y yo, hay mil gracias, hombre, de veras. Y entonces le veo la cara a todo. Sí. Méndiga huerca del mal. Mal. Mal rollo. Mal rollo. El productor, así, casi, así. O sea, le cambió totalmente y, señor, ¿cómo está? Que no sé qué. Pues aquí les traigo sus conchitas. Y yo, ay, qué malito se vio. O sea. Neta, qué carácter, güey. Qué humor. Ahora entiendo que les caía gordos a todos. O sea, qué humor. Así, no, no me ahorques y voy entrando. Y entonces, pues, se va y me dice el señor Juan Sepúlveda, me dice. ¿Por qué traes las conchitas con el licenciado Alberto? Y yo, ah, porque me lo encontré, no le podía picar al elevador, me lo encontré y él me dijo a dónde iba y yo le dije que traía las conchitas para usted y su equipo, que me habían invitado y que estaba haciendo aquí, pues, mi servicio social. Y así me dijo que no se podía comer, él es como el vigilante o que hace aquí, que sí me dijo que no se podía. Y yo le dije, ay, unas conchitas. Y en eso dicen, ¿quién es Cecilia Gutiérrez? Una secretaria de por ahí. Era así como muy abierto y muchos cubículos, ¿no? Y entonces, allá al fondo estaba la secretaria de ese departamento. ¿Quién es Cecilia Gutiérrez? Y yo, pues, voy entrando. ¿Qué hice? Yo sabía que algo andaba mal porque todos tenían cara de la odio. Y entonces ya, este, salgo, le digo, pues, si hay otra o yo también así me llamo. O sea, no era para que ellas estuvieran preguntando por mí. Que suba dirección. Y yo, ya me van a correr. O sea, voy llegando y ya se dieron cuenta que tengo 16 años, ya se dieron cuenta que... Comido conchitas. Que ando comiendo conchitas. O sea, mal. Ya me van a correr. Es ahí donde te corren, ¿no? O sea, si vas a dirección, era como el colegio. Va a dirección, ya valió. Algo está mal. Te van a expulsar. Llegaste tarde, háblele a sus papás. La cosa no está bien cuando te hablan de dirección. Entonces, pues, ahí va. ¿Dónde es dirección? Pues, en el último piso. Muy bien. Voy. Y todos así. Nadie me dijo nada. Subo. Llego. La secretaria se llamaba Lina. Y me dice, ¿Cecilia Gutiérrez? Y yo, sí. Me dijeron que viniera. Ah. Un momentito. Ahorita le digo al licenciado Alberto. Ya vino con el chisme este güey. O sea, ya vino a decir, a regarla, a decir que voy empezando porque le dije cuántos años tenía. Que le dije que venías entrando a la escuela. Que no puedo hacer servicios. O sea, ya vino y aparte traía conchita. Con razón, todos lo odian. Porque todos le vieron cara de... Mal. Pues, nada. Cuando abro, cuando me... Pásele, por favor. Siéntese. Entonces, me siento. Ya sabes, está ahí el... ¿Cómo se llama la pestaña? El titulador. El titulador. Licenciado Alberto Grunel, dirección general. Era el director. Sí, claro. Era el director. Entonces, ya llega y me dice, este... Te regañaron. ¿Qué pasó? Todos se pusieron pálidos, ¿no? Yo... Perdón. Señor. Perdón. Yo no sabía que era el director. Voy entrando. No pasa nada. Te quiero decir que ya no vas a llevar con chicas. Y que mañana vas a ir precisamente con Juan Sepúlveda. Ya sabes, ahorita ya le acabo de avisar. Que vas a cuadro. Y yo, claro que sí. Le digo, claro que sí. No sabía que era cuadro. Tú dijiste que sí. Para la gente que nos está viendo y que a lo mejor no saben qué es cuadro, es aparecer en la televisión. Sí, pero a mí me dijo, vas a cuadro y yo me quedé igual. Claro que sí. Me sentí mi papá, bien Gutiérrez. No sé hacerlo, pero ahorita le pregunto. Ahorita pregunto. Y entonces me dice, mañana vas a cuadro. Sí, señor. Entonces ahí mismo le pregunto. Perdón, ¿cuál es el departamento de cuadro? Y tenía la pared de enfrente llena de monitores de todos los canales. Y me dice, ahí. Y yo volteo, pues veo puras telas. Güey, ya es vergüencita preguntar porque como vas entrando creen que ya sabes. Tú quieres dar a entender que ya sabes. Y entonces pues le hago, ¡ah! Ahí. Me quedé igual, o sea, me quedé igual. Y cuando llegué, ya, esto lo vas a ver, que no sé cuánto, que todo. Todo muy bien. Llego al quinto piso. Llego con Juan Sepúlveda, con carita de perdón, yo no sabía. Y se lo dije, le dije, perdón. Es que le iba pasando, nunca me dijo que era el director. Yo voy entrando. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía.